Es increíble darse cuenta hasta dónde llega la perversión maquinada por el propósito de hacer valer su condición de partido mayoritario a costa de cualquier cosa. La famosísima frase de Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios, es el razonamiento para apropiarse de una curul que fue votada y asignada a Morena el 29 de abril pasado. La Junta de Coordinación Política elaboró la propuesta original para la designación de los 14 diputados que habrían de integrarse al constituyente. Considerando el criterio de proporcionalidad, su propuesta original era seis lugares para el PRI, tres para el PAN, dos para el PRD, uno para el Verde, uno para Morena y uno para Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el acuerdo final llevó al PRI a ceder dos lugares y en el colmo de la arrogancia de quien decide que puede mover cargos de elección popular sin pasar por las urnas, pues atribuyéndose la facultad para designar diputaciones para una asamblea constituyente de una gran ciudad como esta, ceden dos lugares, uno para Encuentro Social y otro para Nueva Alianza. Nunca imaginaron, nunca se lo pensaron que Morena no aceptaría esta violación a la soberanía popular y ahora, como si fuera un asunto de procedimiento y no de fondo, pretenden reasignarse las curules como botín político y sin ningún criterio de representación política de los habitantes de la Ciudad de México. El 9 de diciembre pasado, cuando se votó la reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena presentó una moción suspensiva y no la aceptaron. Presentó también una reserva para señalar que los 100 diputados deberían ser electos por el voto popular, tampoco la aceptaron. Ahora Morena ha presentado ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una reclamación a cargo de nuestros abogados, precisamente para impugnar la constitucionalidad y convencionalidad de la reforma constitucional y no nos limitamos a los artículos 62 y 125 constitucionales. Ahora incluimos el principio de soberanía popular, artículo 39 y 40, que establecen el carácter representativo de los cargos del Estado, y el artículo 41, que indica que todo cargo de elección, todo cargo representativo debe ser producto de una elección. Pero el colmo del acuerdo que se someterá a votación en esta sesión es una perversión, es rebuscado y pretenden esconder el engaño. Resulta que el PRI quiere recuperar la posición amablemente que se dio a su satélite Nueva Alianza y ahora propone que ellos tomen el lugar que corresponde a Morena. Insistimos, no pueden modificar de facto algo que ya fue votado. Esta decisión tiene tal vacío legal y es tan frágil que el PRI no se quiere exponer a la controversia y la impugnación. El asunto ya está en los tribunales internacionales y se encuentra subjudice, lo que significa que está en riesgo la legalidad de todo proceso constitucional. Morena no se ha prestado ni se prestará la ilegalidad como se han prestado los demás grupos parlamentarios, los firmantes contra el pacto con México en la legislatura pasada, y los que se ven favorecidos en coaliciones haciéndose cómplices del PRI. No aceptamos este reparto ni aceptamos que se ocupe el lugar que legalmente le corresponde a Morena. Lo dejamos vacío porque, insistimos, es un lugar que corresponde decidir al pueblo de México. Y con su permiso, diputado presidente, quiero decirles a ustedes, por si algo lo ignoran, el significado de diputado, persona nombrada por elección popular como representante de una Cámara Legislativa. Diputada, concluya, por favor. Es cuanto, señor presidente.